hola de nuevo naseros ya estamos otra vez de vuelta ya me conocéis yo soy mac josan y podéis encontrarme en twitter como arroba mac josan hoy vamos a ver otro vídeo dedicado a redes en concreto cómo acelerar la velocidad de nuestra red como hacer que nuestra red vaya más rápida que es el mtu de una red y cuáles son las ventajas de usar jumbo frames que es el mtu mtu quiere decir maximum transmission unit o lo que es lo mismo unidad máxima de transmisión voy a explicaros qué es esto en una red y para qué sirve como ya explicado más de una vez cuando nosotros enviamos información a través de una red lo que hacemos es trocear esa información la troceamos en cachitos y esos cachitos se les llama frames generalmente los frames son de 1500 bytes y tienen esta estructura a lo primero hay 8 bytes que es el preámbulo después hay otros bytes que son dos bloques de 6 y uno de 2 que es donde aparece la dirección destino la dirección origen y el tipo de longitud esto está muy relacionado con el vídeo que hice sobre ip pública a ip privada donde decíamos que la información viajaba como si fuera una carta y había que decir cuál era el destino de la carta pues entonces nos estamos refiriendo a esto cada paquete cada sobre lleva escrito la información de a dónde va a parar y de dónde proviene después aparece lo que se llama payload o datos que esto es propiamente la información que realmente estamos enviando y es de 1500 bytes generalmente y finalmente hay otros cuatro bytes que es para chequear que la información ha llegado correctamente cuando un ordenador tiene que enviar un fichero lo que hace es trocearlo en cachitos de 1500 bytes y los va enviando poquito a poco entonces lo que hace es envía un paquete y cuando lo recibe otro ordenador lo que hace es verificar que ese paquete está bien lo hace a través de estos últimos cuatro bytes y verifica que ha llegado correctamente se ha llegado correctamente le dice oye que está bien envíame otro paquete y le envía otro paquete y lo vuelve a verificar y así sucesivamente y si por el contrario un paquete llega mal lo que hace es intentar recuperar la información a través de unos métodos que hay y si ese paquete no ha llegado bien porque se han perdido bytes por el camino lo que intenta hacer es reconstruirlo y en caso de no poder reconstruirlo le pide otra vez al emisor que le vuelva a enviar otra vez el paquete y básicamente así es como funciona una transmisión de datos explicado muy a grosso modo evidentemente pero qué ocurre con este proceso que tenemos que dividir la información en paquetitos de 1500 bytes pero hay otra manera de hacerlo que es dividir la información en paquetes más grandes y eso se llama jumbo frame vamos a verlo aquí lo tenemos cuando la información supera los 1500 bytes se dice que es un jumbo frame hay jumbo frames de 9000 y hasta de 12.000 lo que pasa que generalmente lo máximo que admiten los routers y los nas son de 9.000 como vemos la estructura es la misma hay el mismo preámbulo los mismos 6 bytes de destino de origen los cuatro de chequeo pero ahora como vemos en vez de enviar en grupos de 1500 bytes ahora sería de 9000 por lo cual el paquete es más grande cada vez que enviamos información en vez de enviar 1500 bytes de información real que es el paquete de información que realmente estamos enviando lo estamos enviando en paquetes un golper de 9000 por lo cual la velocidad es más rápida eso es lógico no es lo mismo que nosotros tengamos que enviar una mercancía a base de paquetes pequeños que enviará en paquetes grandes cuanto más grande sea el paquete más rápido enviaremos la información vamos a ver cómo funcionaría esto en una red aquí tenemos un fichero de gran tamaño que podría ser un vídeo o cualquier otro fichero y antes de enviarlo lo que hacemos es dividirlo en pequeños paquetes entonces como podemos ver aquí a la derecha podemos dividirlo en paquetitos de 1500 bytes en paquetes un poquito más grande de 3000 bytes o en un paquete más grande de 9000 bytes y como vemos en el dibujo de más abajo tenemos un nas un servidor o un ordenador podría ser cualquier cosa y envía en paquetitos de 1500 bytes y como podéis ver hace falta muchos paquetitos en el dibujo de más abajo lo envía en golper de 9000 bytes en frames de 9000 bytes por lo cual lo tiene que enviar con muchos menos paquetes de esta manera aceleramos la velocidad de la red pero en informática como todo en la vida no todo es de color de rosas hay pros y hay contras y vamos a verlos ventajas de jumbo frame en primer lugar al ser paquetes más grandes necesita menos trabajo la cpu para su procesado de las tarjetas de red router switch es evidente no es lo mismo tener que procesar muchos paquetes que pocos cuantos menos paquetes tengamos que procesar más descansada irá el procesador de la tarjeta de red del router del switch del ordenador se envían mayor cantidad de información de golpe porque se destinan más bytes a datos enviados y menos para la asignación de datos que acompañan a la mt u como hemos visto cada paquete o cada frame contiene más información real más información de la que realmente estamos transmitiendo menor fragmentación de la información por la red porque va troceada en menos paquetes como hemos dicho hay menos paquetes circulando por la red y es más eficiente si tenemos un entorno en el que se envían muchos paquetes grandes y durante largos periodos de tiempo es conveniente usar jumbo frames ejemplos por ejemplo en copiar de seguridad edición de vídeo imágenes siempre que estemos manejando archivos grandes actualmente intentamos siempre establecer un mt u cuanto más alto mejor cada vez la red y el hardware es mejor y los defectos por usar mt us más grandes es menor en redes gigabit es habitual usar frames más grandes de lo habitual por lo que por regla general el rendimiento de la lan aumenta como ya he explicado es muy importante la calidad de la red para que no se pierdan paquetes o información por el camino cada vez las redes son de mayor calidad cada día el hardware es de mayor calidad no es lo mismo los switch los routers o el cableado que tenemos ahora que el que existía hace 15 años y eso hace que la red cada vez pierda menos paquetes y sea mejor y en este tipo de redes gigabit es habitual usar este tipo de frames más grandes usar jumbo ya que la red es bastante más eficiente ahora vamos a ver qué inconvenientes tiene al ser paquetes frames de tamaño superior tardan más en llegar al destino especialmente en conexiones lentas por lo que aumenta la latencia esto dependiendo de la aplicación es importante o no si es para descargar un archivo no es problema pero si es para hacer un streaming de vídeo si como los paquetes son más grandes tenemos una latencia mayor es decir le cuesta más enviar un paquete y recibirlo y eso es a lo que se llama latencia entonces dependiendo de qué aplicaciones estemos manejando esta latencia puede ser un inconveniente o no por ejemplo para manejar archivos grandes como copiar de seguridad o cosas así no es importante pero si estamos haciendo un streaming de vídeos y ya que podría haber cierto lag si la línea no es buena y los errores en transmisión son habituales provoca que si un paquete no pasa por la comprobación de errores debe volver a reenviarse o corregir no es lo mismo corregir o enviar un frame pequeñito o que uno grande con el consiguiente tiempo que se pierde en la tarea si nuestra red es de mala calidad porque nuestro router es muy malo tenemos cables de mala calidad cables muy largos muchas interferencias o utilizamos un plc que nos da muchos problemas lo que ocurrirá será que se perderán muchos datos por el camino esto hará que los paquetes cuando lleguen lleguen en mal estado por lo cual haya que volver a reenviar los o intentar corregirlos y al ser paquetes muy grandes en este caso lo que hará será lo contrario ralentizar nuestra red no es muy recomendable el uso de jumbo frames con redes que se manejan en paquetes pequeños ni en redes que coexistan paquetes grandes y pequeños simultáneamente por ejemplo sería el caso de las redes p2p victorren emule debido a que la fuente de los archivos no son ip fijas ya sabéis que provienen de distintos ordenadores de lo que se llaman fuentes y la información está muy troceada y los datos además han sido alterados en archivos más pequeños ya sabéis que en este protocolo o en este tipo de redes lo que se hace es fragmentar mucho los archivos para poder compartirlos con muchos usuarios a la vez hay que tener en cuenta que antes de configurar una red para trabajar con jumbo frames todos los elementos implicados de la red gigabit ordenadores switch routers nas etcétera deben estar configurados con el mismo tamaño de frame o la red se puede volver inestable esto no afecta a la red wifi del router como ya hemos visto la información se trocea en paquetes y necesitamos que todos los paquetes sean del mismo tamaño porque si un ordenador trabaja con un tipo de frame y otro con otro tipo de frame y además el router no soporta ese tamaño de frame al final lo que tenemos es una red muy inestable vamos a tener un lío para saber si te conviene hacerlo o no lo mejor es que hagas una prueba cambia el mtu y haz varios test de rendimiento prueba transferir ficheros y mira a ver qué tal te va así sabrás si te conviene o no bueno pues en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo se hace y esto ha sido todo ha sido un poco teórico el siguiente va a ser un poquito más práctico y nos vemos en la próxima un saludo adiós